Cristal Avilés, ella es una de las conductoras de Domingo para Ganar. Cristal Avilés, también Daniel Andrés, Daniel Andrés Carías y María Fernanda Reyes. Ellos son los conductores de Domingo para Ganar Infantil. Domingo para Ganar Infantil, programa ya para los niños y niñas. Para los reyes de la casa y esto previo al Día del Niño como regalo, ¿verdad, don Eduardo? Para los chiquitines, para los reyes del hogar. Entonces estamos anunciando que comience el próximo domingo 18 de septiembre este programa donde habrá muchos juegos. Bueno, que nos cuenten ellos. Que nos cuenten ellos. ¿Comenzamos con quién? Bueno, María Fernanda. María Fernanda, buen día. Buenos días, don Eduardo, Cecia. Buenos días a todos los que nos están viendo también. Bien, ustedes saben que ya se acerca el Día del Niño y HCH les trae un bonito proyecto para todos los niños donde vamos a poder participar. Pueden participar niños de 7 a 14 años y va a empezar el siguiente domingo. Muy buenos días, televidentes. Don Eduardo y Cecia, un placer estar aquí en su estudio, su casa. Gracias por recibirnos. Y así es, como mi queridísima mamá y Cecia lo dijeron, nuevamente se viene... Nuevamente no. Se viene el domingo para Ganar Infantil para que ustedes en casita los más chiquitines también tengan oportunidad de ganar demasiados premios. Entonces, como mi queridísima Cecia lo dijo, este empieza el 18 de septiembre y estén atentos. Que se cuiden los presentadores viejos. Vaya, ¿quién más está? Bueno, Andrés. Se nos da a conocer también Daniel Andrés. ¿Qué otras sorpresas habrá en domingo para Ganar Infantil? Y también cómo se sienten ellos, Cecia. Sí, cómo se sienten. Los nervios y todo. ¿Cómo están? ¿Están nerviosos, Andrés? ¿Daniel Andrés? A ver, negártelo no puedo. Es normal. Pero aquí estamos con un ambiente bastante alegre. Queremos transmitirle esa felicidad a los televidentes para que puedan pasar un buen rato con nosotros. Sentir la energía que es ser un niño. Y poder despejarse tal vez un rato. Agarrar esa energía que da la niñez. Y eso es lo que queremos traer nosotros. Así que prepárense el 18 de septiembre, este siguiente domingo, con toda la energía. Así es. A partir de las 3 de la tarde muy pendientes porque aquí ningún niño se va sin su premio. Y lo mejor de todo es que hay demasiados premios. Hay bicicletas, juguetes y hasta premios en efectivo, desde 500 emperas hasta 2.000 emperios. ¿Habrá concurso? ¡Es increíble! También van a tener un premio. Siempre seremos ganadores. Sí, también recuerdo, pueden participar personas de 7 a 14 años. Y pueden ser solos o en pareja junto a sus padres, niños y padres. Esto es una actividad para que podamos aprender uno del otro, ser esa familia de niños para poder mejorar entre nosotros. Pero usted los tiene nerviosos. Los nerviosos. Aplausos para esos hipotes, para esos niños y niñas. Don Eduardo, nosotros aquí tenemos compañeras y compañeros que tienen miedo a estar con Eduardo Maldonado. ¿Pero por qué? ¿Y por qué será? No, pero ¿por qué? Es que aclárenlo. Aclárenlo. No, porque usted es el mero toro de las noticias. Nervios, tal vez nervios. No, a eso me refiero. Por el trabajo que hemos realizado. No, nervios. Estoy nerviosa. No, o sea, lo que significa Eduardo Maldonado. Entonces, el toro de las noticias. Bueno, pero yo les doy la... Entonces, les da nervios. Imagínense si ya están grandes y estos niños... Se desenvuelven bien. Se desenvuelven bien. Mire cómo me tienen. Mire, ve. Mire aquí, ve. Engrifado. Mire aquí, engrifado de ver el talento de estos niños. Mire, mire. Engrifado de ver. Vamos, engrifado de ver. Y como me está diciendo Newman, hay que buscar también camarógrafos así infantiles. Bueno, miren, miren. Engrifado me tienen estos niños y niñas. Bueno, solo un varón hay aquí. Cristal, Daniel Andrés y Maffer. Cristal. Daniel Andrés. Daniel Andrés y Maffer. Y quiero felicitar a la producción también de HCH por pensar. En los chiquitines. En los niños y niñas. De verdad, les deseo lo mejor. Verdad, ustedes están preparados para ello. No tengan miedo a la cámara. Desenvuélvanse. Y tengan mucho éxito. De verdad, Maffer. Mucho éxito. Mucho éxito. ¿Cómo te sentís, Maffer? Mañana Maffer va a estar también allá, ¿verdad? Yo. Mañana, con Víper y sus amigos. Con Víper y su familia. Y Carolina Lanza. Sí. Voy a estar transmitiendo en vivo lo que es. Sí. O sea, transmitiendo en vivo. Para ver transmisión. Ese show de Víper y sus amigos. Y cuál. Un show de Víper y sus amigos. Y ustedes, este. Participaron en la escogencia. Y en casting. Hicieron casting. Sí, de hecho, hicimos varias actividades para. Para ver que las habilidades que tenemos cada uno. Sacar lo mejor del otro. Y en sí, creo que todos tenemos una gran habilidad para demostrarle a la gente. Exacto, para hacerlo sentir esa energía. Bueno, cada quien con sus virtudes, ¿verdad? Aquella con solo el pelo levanta. Mírenla. Mírenla. Ya me imagino cuando estén en el programa en vivo. ¿Qué vas a hacer cuando estés en vivo, por ejemplo? No, yo definitivamente darle muchísimos ánimos a los chiquitines. Porque a veces nos comentaron cuando estuvimos haciendo casting. Van a haber muchos chiquitines que no quieran participar, que no quieran hablar. Entonces, animarlos a ellos y también a ustedes a llegar el domingo para ganar infantil. Los niños son. Los competidores van a ser niños y niñas, ¿verdad? También. De siete a qué edad. A catorce. A catorce. De siete a catorce años. Bueno, un aplauso para estos nuevos presentadores. Gracias, gracias. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, la más nerviosa es Cecia, ¿verdad? No, la verdad es que, no, don Eduardo, yo, o sea, como mamá orgullosa, yo estoy representando a la mamá de Cristal y de Daniel Andrés también. ¿Puedo ver al baño usted? No. Sí. No, los andaba trayendo. ¿Puedo ver al baño? Que ya voy, que ya vengo. Estoy representando como mamá orgullosa. Bueno, que ven, pasen las mamás aquí. Sería hipócrita. Pasen las mamás aquí solo para que saluden. Yo sería hipócrita. ¡Las mamás! ¡Las mamás! ¡Las mamás! ¡Las mamás! Para que a donde están los niños, tienen que destacar, porque no todos los padres tienen la oportunidad también de mostrar a sus hijos, hombres orgullosos. Digo, vayan donde están los niños, las mamás. Vayan las tres, ahí es, cada quien, mire, ahí está cada quien con su retoño, mire. Hola. Mire, mire, cada quien con su retoño para que padres y madres también instruyan a sus hijos. No, y apoyarlos, don Eduardo, recordarles siempre que tienen talentos, que tienen capacidades y que uno debe de estar ahí siempre con ellos para que los vayan, sí, los vayan mostrando. ¿Apoyarlos? ¿Qué piensa usted de su hijo? Yo, de mi hijo, estoy súper orgullosa. Desde chiquito está él. ¿Le ha gustado a él siempre? ¿Lo miro bien abierto? Siempre en la televisión. En la televisión ha estado desde pequeño. ¿Lo miro bien abierto? Sí, le encanta. ¿Le encanta? Es lo que quiere estudiar cuando esté grande. Sí, y tiene unos ojos envidiosos, ¿verdad? Igualitos a los míos. Igual. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y usted? La mamá de Cristal, orgullosa de esta niña, talentosa, que Dios me ha hablado. Sí, mire qué bonita. Y también Cristal, también Eduardo, ella ha estado en el camino de los medios de comunicación desde pequeña, entonces para ellos es un sueño estar ahora en HCH Televisión Digital sabiendo la enorme audiencia. Yo le comentaba a usted que desde chiquitos es impresionante cómo desde bebés los niños se quedan viendo la programación de HCH. Entonces conocemos el gran porcentaje de hondureños que nos ven a diario en casa que son menores de edad. Entonces, en HCH se está dando esa apertura para ese contenido. ¡Qué cosa va a mí! Bueno. Se está dando esa apertura para todos los reyes del hogar. No se pierdan domingo para ganar el próximo 18 de septiembre. Son ocho domingos. Ocho domingos. La primera temporada. Dos meses. Dos meses. Dos meses. Bueno, quiero, alguien me corrige. Sí, es la emoción también que no es en grifado, es grifado que estaba. Sí, es que yo le puse en. Es grifado. Es grifado, estoy grifado. Yo creo que sí, es normal que todos digamos en grifado. Sí, sí. Bueno, me voy, gracias por estar acá y gracias por ser parte de HCH y de este proyecto que sin duda será de éxito. Gracias a ustedes por la bienvenida. Así es, mil gracias a ustedes por recibirnos en su hogar y creo que no va a ser fácil para nosotros acoplarnos, pero aquí entre todos, todos nos queremos y va a ser muy fácil y va a estar muy divertido. Así que muy pendientes este 18 de septiembre a partir de las 3 de la tarde. Bueno. Bueno, Fernanda. Yo en este momento estoy muy nerviosa, sinceramente. De verdad. No te culpo yo también. Sí, yo cuando entré aquí estaba temblando. Bueno, pero invita para que todos... No se pierdan domingo para ganar. Bueno, acuérdense, después les estaremos dando más información sobre el número para que se puedan contactar. Y así como dijo Cristal, los esperamos a las 3 de la tarde del 18 de septiembre. Bueno. ¿Tengo que decir a mí? ¿Perdón? ¿Y qué se supone que ustedes eran las que tenían nervios? Bueno, pero se van a desenvolver de una manera exitosa, ya lo verán. Será un gran programa como todos los de HCH, Televisión Digital, con un éxito rotundo. Don Eduardo, ya se ha terminado la fila. Sí, ya. Como esto es parte de la programación por el Día del Niño. Sí. Ya se ha terminado la fila afuera. No, ya vamos al regreso. Tendremos un reporte porque el tiempo avanza. Gracias, niños y niñas, por estar aquí y también a sus... Bueno, se fija que, fíjese que esas son las cosas que digo yo. Los papás, o será porque trabajamos, pero siempre las madres son las que andan promoviendo a sus hijos. O será que son argollas y no le dan chance al papá. Pero, este es un ejemplo, mire, tres mamás, por eso dicen que, bueno, bueno. ¿Qué ibas a hacer? De hecho, mi papá tiene que ir a trabajar. Me vino a dejar, creo que va como dos horas tarde. Y me tiene que ir a dejar a la escuela. Entonces, ahí está afuera esperándome. El papá se levantó solo para ver esto. Sí, por dos. ¡Es increíble! Se levanta hasta las ocho. Sí. Bueno, se va. Miren, eso es lo bonito de los niños, la sinceridad. Sinceridad. La sinceridad. Bueno, me voy con la noticia financiera que en HCH es patrocinada por la cooperativa Chorotega. Ejecución presupuestaria versus nuevo presupuesto. Mientras en el 2023 aumentará más de un 8%, el actual presupuesto ni siquiera se ha ejecutado en un 60%. Tengo a Fanny Zúñiga con la noticia financiera y no...